El siguiente premiado es autor de más de 76 publicaciones en revistas científicas nacionales e internacionales, ponente en 45 comunicaciones a congresos científicos, y su biografía ha sido publicada en el libro Who is Who in the World?, en el libro Who is Who in Science and Engineering?, y en Outstanding Intellectuals of the 21th Century, Cambridge. Recibe el premio Medicina siglo XXI en cirugía cardiovascular el doctor Álvaro Ortiz de Salazar Barona. Entrega la distinción Sandra Pontano, responsable de comunicación del suplemento. Hola, buenas tardes. Soy el doctor Álvaro Ortiz de Salazar Barona, especialista en cirugía cardiovascular, doctor en medicina, que trabaja actualmente en el Hospital de Basulto en Bilbao, y tiene actividad privada en la clínica Zorro Saure del Igualatorio Médico Quirúrgico y consulta en la clínica Guimón, en Bilbao. Buenas noches. Muchas gracias. En primer lugar, gracias a la organización por recibir este premio. Es un premio que me hace mucha ilusión y creo que es un premio necesario. Es necesario que se reconozca la labor del médico en el trabajo día a día, que tenga un reconocimiento público, oficial. Y estos premios, pues siempre son muy bien recibidos. En segundo lugar, pues un agradecimiento a mi familia, que está aquí, por el apoyo que he tenido durante todos estos años y que siguen apoyándome a día de hoy. Y en tercer lugar, pues como han dicho algún otro premiado, la medicina hoy en día no es una medicina individual, es una medicina que se realiza en equipo. Entonces, pues mi agradecimiento también es para el equipo quirúrgico, que me aguanta y que me sostiene en la actividad diaria profesional. En definitiva, que es un premio, que es un empuje para mi actividad profesional y que, pues es un estímulo para mejorar en la actividad día a día y en mejorar, pues la calidad de vida de nuestros pacientes. Muchas gracias. Aplausos